Ay, mi vida, tú sí eres un hombre de verdad. No como ese que no sirve para nada. Sí, mi reina, es que yo soy joven y te puedo hacer feliz. No sé por qué sigues con ese enfermo. ¡Cállate! Nos puede escuchar. ¿No ves que él es la gallina de los huevos de oro? Espera, espera, se puede dar cuenta ese viejo inútil. No te preocupes, él no se puede ni mover. Ay, sí, mi amor, tienes razón. Raquel, Raquel, tengo hambre. ¡Ay, cómo jodes! Apenas te serví el desayuno, de nuevo tienes hambre. Es que tengo hambre. Pídale a David que me sirva algo. ¡David! ¡David! ¿Sí que necesita? Sírvele algo de comer a Ramiro. Claro, enseguida. Don Ramiro, perdón, me tropecé. Pero no llores, ya le llevo al cuarto para cambiarte. David, ¿por qué me soportas tanto? Don Ramiro, yo te lo aprecio mucho. Gracias. Por ser un trabajador muy noble. Te voy a dar una buena recompensa. ¿En serio, patrón? Usted es el mejor. Muchas gracias. Ahora lo voy a cambiar. Raquel, Raquel. ¿Qué pasa, mi amor? Siéntate, ya te cuento. Raquel, ¿adivina qué? El viejo de tu marido me va a dar una recompensa a pesar de lo que le hacemos. ¿En serio? Justo hoy viene la abogada a entregarle el dinero de la póliza. Y es de un millón de dólares. A mí también me dijo que me va a dar algo de ese dinero. Con lo que podamos reunir, podemos irnos lejos de ese viejo. ¡Estamos hechos! Esa debe ser la abogada. Voy a recibirla, mi amor. Claro, eh. Abogada, ¿cómo está? Pase. Maestra, ¿le das permiso? Por favor, tome asiento. Muchas gracias. ¿Y, don Ramiro? Yo voy para él. Perfecto. Bueno, doña Raquel, vengo a arreglar todos los trámites legales que tengo pendiente con ustedes. Gracias, abogada. Es un gusto. Perfecto. Buenas tardes, don Ramiro. Caballero, tome asiento también, por favor. Está bien. Bueno, ya que todos estamos presentes, voy a dar lectura del acto. Siga, por favor. Por voluntad de don Ramiro Contreras, hace constar que a su esposa Raquel Gutiérrez le otorga de su póliza de un millón de dólares el 40%. Y a su empleado, David Carmona Ortega, que ha sido como su mano derecha, le concede una cantidad de 50 mil dólares. Sin más que decir, firmen aquí, por favor. Muy bien. Don Ramiro, su turno. Mi vida, pero firma. Te estamos esperando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo estás caminando, Ramiro? Un par de traidores. Sí. Pensaba que no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Les hubiera dado todo, todo lo que tengo. Como ves, ya puedo caminar, mientras ustedes se largaban a sus cochinadas y me dejaban aquí solo. Yo contraté una doctora y ahora estoy en tratamiento para recuperarme totalmente. ¿Pero por qué te callaste? Porque quería ver hasta dónde llegaba su cinismo. Don Ramiro, yo... Yo no me imaginaba que... Tú no te imaginabas que yo podía recuperarme, ¿verdad? Eres un... Después que te di trabajo, te recogí de la calle. Así es como me pagas. Así es como me pagan. Pero ahora quiero que se larguen y no vuelvan nunca más. ¡Lárguense de aquí! Pero, mi amor, te puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? Que eres una serpensa. ¡Lárgate! No quiero saber nada de ti. Mi amor, perdóname. Y mira lo que hago con lo que te iba a dar. Porque ustedes no se merecen nada. ¡Nada! ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense! Sin vergüenza. Sin vergüenza. 있는 gafas New crop ¡Nada! be 注意